INJERENCIA PRESIDENCIAL EN ELECCIÓN DE FISCAL Por Diego Tobón Echeverry Recordemos la elección del fiscal al finalizar el segundo periodo del presidente Uribe en el año 2010. Hubo dos terras y la Corte Suprema de Justicia esperó a la posesión del presidente Juan Manuel Santos Calderón para que éste enviara su terna a la Corte Suprema de Justicia y se escogió al fiscal general para un periodo constitucional de cuatro años que iba concomitante, a la par del periodo presidencial como pretendió la constituyente. Me cuentan que el constituyente Hernando Yepes Arcila sustentó su oposición a la forma como se aprobó el proceso de elección del fiscal general de la nación. Advertió que el proceso de elección no sería para la colaboración armónica de los poderes públicos, sino que quedaría politizado por el origen de la terna en el presidente de la república y politizaría a la Corte Suprema de Justicia. Mi profesor y amigo en la Universidad de Antioquia, a quien propuse como decano en la facultad al Consejo Superior de la Universidad, en 1968 daba su formación en la Universidad de Harvard, 1965 a 1967, al fin de semestralizar los estudios y crear los consultorios jurídicos y renovar la enseñanza del derecho, sostenía que toda decisión judicial era política. El país olvida que el fiscal general de la nación es parte de la rama judicial, independiente y subordinada a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional. Es cabeza administrativa y nominadora de la instrucción criminal, que investiga y recauda pruebas que pueden terminar en la acusación ante el juez de garantías. Tuvimos en la fiscalía, en los fiscales, la competencia para determinar la situación del incriminado y decidir sobre su libertad, pero esto se modificó y se dejó como competencia de los jueces, incluidos los magistrados de la Sala Penal de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Nueva Creación. La presión del presidente Gustavo Petro Orrego sobre la Corte manifiesta desde la temprana designación y modificación de la terna de candidatas a fiscal general de la nación, indicó el interés del presidente de la República en acelerar el proceso en la Corte desde mediados del año 2023. El asedio a la sede de las Cortes del pasado 8 de febrero promovido por el Sindicato de los Maestros de Enseñanza Pública FECODE, investigando por aportar irregularmente y legalmente a la campaña presidencial del candidato Gustavo Petro y a la candidata vicepresidencial Francia Márquez, así como por activistas que portaban banderas del movimiento 19 de abril de 1970, que se tomaron la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado el 6 y 7 de noviembre de 1985, y grupos indígenas que bloquearon el perímetro del Palacio de Justicia, demandando a la sala plena de la Corte elegir la próxima fiscal general para impedir que transitoriamente ejerciera como fiscal encargada la vicefiscal Marta Mancera. Es inaceptable como también lo es la intromisión del secretario general de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, movidos por la coalición del Pacto Histórico a la que pertenece el presidente Gustavo Petro, coalición que se hizo presente en Washington DC por sus congresistas para denunciar el golpe blando contra el presidente Petro, golpe que no existe ni existió. Reclamación internacional que llevó el eco de la Teletón que desde la sede de la alcaldía de Bogotá hizo el destituido alcalde Gustavo Petro en febrero del año 2014 y confundió a la OEA y confunde a la CIDH y a la Unión Europea y Canadá. La presión del gobierno del presidente Petro sobre la Corte Suprema de Justicia y las gestiones internacionales del Pacto Histórico y de los embajadores colombianos acreditados ante gobiernos extranjeros y organismos internacionales no tiene antecedentes en la vida de la República de Colombia. El Congreso de la República debe citar al ministro de Relaciones Exteriores para que dé explicaciones sobre esta situación y explique la naturaleza de las instrucciones de los embajadores de Colombia ante la OEA y los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, para que intervengan en el proceso autónomo de la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de Colombia y para respaldar al presidente Gustavo Petro y el ejercicio de su periodo presidencial hasta el 7 de agosto de 2026, que no está en discusión salvo que el Congreso de la República lo declare indigno. Proceso político que en febrero 13 de 2024 no ha llegado a la plenaria de la Cámara de Representantes para su decisión y una eventual acusación ante el Senado de la República. Entre tanto, presidente Gustavo Petro, dedíquese a gobernar en beneficio de todos los colombianos, administrar el Estado colombiano y recuerde que usted es jefe de Estado y hace rato que dejó de ser senador y jefe de la oposición.